El Boguín es un movimiento, es una expresión de la cultura ballroom. La cultura ballroom nació hace 100 años en New York, Harlem para ser específicos. Ha sido un movimiento y una cultura que ha crecido y evolucionado en todo el mundo. El Boguín nace desde la necesidad de pertenecer, de encontrar un lugar donde aquellas personas que se sentían discriminadas, que sentían que no encajaban, que sentían que eran señaladas, encontraban un refugio donde podían sentir ese calor de hogar. El Boguín consta de tres estilos. El primero, Old Way, vieja escuela, su versión más pura. Inspirados de los jeroglíficos, crearon su manera de expresarse, viendo revistas de Vogue, viendo a los modelos y siendo libres y viviendo su fantasía. New Way, el segundo estilo, consta de líneas perfectas. Inspirados en los ninjas, se basaban en hacer sus líneas perfectas y expresar toda su elasticidad. El tercer estilo es llamado Vogue Fame. El Vogue Fame consta de la feminidad, de toda la expresión de la mujer en todo su más grande esplendor. El Vogue Fame fue creado por mujeres trans y ellas mismas lo evolucionaron de maneras espectaculares, creando pasos y movimientos que las identifican en todo su furor. Para mí el Vogue Fame es fuerza, libertad de expresión y resistencia. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias!